Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Amigos y amigas, ¿qué tal? Hoy celebramos la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Este santo tradujo las santas escrituras al latín. A esta traducción se le dio el nombre de Vulgata. Este santo es el vivo ejemplo de un hombre que quiso ser, por encima de todo, un buen cristiano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, le dijo uno, Te seguiré a donde vayas. Jesús les respondió, Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo, Sígueme. Él respondió, Déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Le contestó, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos muy queridos en el Señor, feliz miércoles para todos. La iglesia celebra los miércoles a San José, pero también este miércoles de modo especial celebramos a San Jerónimo. Permítanme decir sobre cada uno de ellos una pequeña palabra. En San José contemplamos al hombre que con humildad, que con sencillez, asume la vida de Jesús como padre y como todo varón propio de aquella época, asume la responsabilidad de acompañarlo, de formarlo, de educarlo en la fe según lo que fundamenta la creencia en un Dios vivo y verdadero en cada familia creyente, como la de Nazaret, como la de María y José. A ese San José es al que estamos invocando hoy pidiéndole su compañía, su cercanía, especialmente apoyando a aquellas personas que son tan generosas con los más pobres, aquellas personas que con sus bienes, aún con sus propias manos, con sus sudores, colaboran, ayudan para que se dé la atención de los más necesitados. Además de celebrar a San José este miércoles, terminamos el mes de septiembre celebrando a San Jerónimo. San Jerónimo fue un santo dedicado al estudio de la Sagrada Escritura por él y gracias a él el Señor nos ha entregado la palabra que comunica la esperanza, palabra que nos permite creer y que nos entusiasma al comunicarla. San Jerónimo, sabiamente, iluminado por el Espíritu Santo, se atreve a clasificar los libros de la Sagrada Escritura y a partir de ese logro logra ayudarnos a nosotros en la posteridad del tiempo a vivir una espiritualidad en torno a la palabra del Señor y cuánto ha servido el esfuerzo de San Jerónimo. Hoy nosotros asumimos la palabra como base de la vida de un creyente y quiero animar a todos a leer rigurosamente con pedagogía, con metodología la palabra del Señor y hacer la parte de su existencia, de su espiritualidad, démosle primacía a la palabra del Señor en nuestra vida. Respondamos a la palabra con la oración y con la manera de vivir. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que nos alimente con su santa palabra. Amén. Jesús, Señor mío, que te hiciste pobre para enriquecernos con las cosas del cielo. Ven y sé el tesoro de mi corazón y el huésped permanente de mi casa. Amén. Feliz miércoles en compañía de San José. Amén.